El Departamento de Educación Municipal tiene a su cargo los diversos jardines, escuelas rurales y liceos, cuyo fin principal es entregar una educación de calidad para todos los alumnos. Transporte para alumnos de sectores rurales o que viven alejados de los centros educativos. Entregar uniformes y buses para los alumnos que realmente lo necesiten. Entrega de útiles escolares y material de enseñanza para todos los alumnos. Talleres deportivos y culturales. Educación especial y atención para todos los alumnos con necesidades educativas especiales. Proyecto Orquesta Clásica y Televisión Escolar. Infraestructura de primer nivel y recursos digitales de última generación. Profesores con reconocimientos ministeriales. Así es. Quiero decirle a todos nuestros papitos y también a nuestros alumnos que estamos redoblando los esfuerzos para poder trabajar en nuestras salas cunas, en nuestras escuelas y liceos, de tal forma de poder entregar la calidad que ustedes necesitan. Vamos a reforzar lo que es la infraestructura de nuestros establecimientos, la tecnología, el transporte, los útiles escolares, el uniforme, la capacitación muy importante para nuestros profesores. Pero quiero pedirle a todos ustedes que matriculen a sus hijos en nuestras salas cunas, en nuestras escuelas y liceos, para poder avanzar juntos en la calidad que todos ustedes están esperando. Y quiero decirles para terminar que en la educación de nuestra comuna, ¡Juntos crezamos!